Hola amigos, hoy aprenderemos frases en el hotel en japonés. Check-in o onegaishimasu significa voy a hacer el check-in. Check-in o onegaishimasu. Passporto o misete kudasai significa puedo ver su pasaporte? Passporto o misete kudasai. Hai, dozo. Significa sí, aquí tiene. Hai, dozo. Asa gohan wa nanji kara desu ka? Significa, a qué hora empieza el desayuno. Asa gohan wa nanji kara desu ka? Jikara, ji-made desu. Significa, de las, a las. Antes, debemos decir el número. Número, ji-kara. Número, ji-made desu. Ko-chira ga kagi desu. Aquí tiene las llaves. Ko-chira ga kagi desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Significa, muchas gracias. Arigatou gozaimasu. Machi no chizu ga arigatou ga arigatou ga? Significa, tiene un mapa de la ciudad? Machi no chizu ga arigatou ga? Check out o onegaishimasu. Significa, quiero hacer check out, por favor. Check out o onegaishimasu. Nimotsu wo atsukate kudasai. Significa, puede guardarme el equipaje? Nimotsu wo atsukate kudasai. Hai,それでは, achira de o atsukari itashimasu. Significa, claro, aquí lo guardamos. Hai,それでは, achira de o atsukari itashimasu. Mira otro video y suscríbete. Chà, bye bye.